a ver dónde dónde estamos ahorita aquí estamos cerca del rancho de agua aquí es donde tenemos los toros descansando, ahorita aquí es la temporada de lluvias y ha bajado un poco los eventos los animalitos también se desenfadan de estar encerrados comen verdes que en vez de que estén comiendo siempre el forraje así decía la gente de antes en el día que me contabas ahorita que hay aquí un chiflador y que los trae como perros ah sí, es que mi cuñado tiene una manera muy peculiar de chiflarles ya lo identifican en cuanto les empieza a chiflar de la parte donde estén del rancho se vienen como si fueran cachorros vamos a tocar ahorita en este momento este que es la primera vez que lo van a calar esta clase de que son las escuelas la escuela vaquera se amarra diferente a la escuela charra o como los gancheros entonces eso es otra cosa esta escuela no tiene filo tiene movimiento para la rodaja gira entonces es más limpia la monta en una monta vaquera aquí no hay tanta ventaja con el toro y no le hacen daño una cosa que no le hacen daño no no porque en eso también se tienen que fijar los jueces en la hora del rodeo que deben de que no deben de tener filo las escuelas para que no se enganchen y para que no le hagan daño al toro porque un vaquero que también le rasgue el toro es motivo de descalificación o puntos menos y recuerda adiós Ahí está, ahí al otro lado Adelante Bien en posición Sí Bien, bien Bien, bien Bien ¡Suscríbete al canal!